Mi gente hermosa, como me les va mis corazones, espero que este nuevo año venga cargado de muchas, muchas bendiciones de salud, éxitos, amor, paz, unificación y todas las cosas buenas del universo. Pues aquí estoy preparándome mi primer cafecito del día y pues nada, quería saludarles para empezar el video de hoy, voy a decir a editarle el video que van a ver hoy porque este video que verán hoy lo grabé el día 31 de diciembre donde estaba preparando la cena de fin de año con mi hija, así que espero les guste, que me dejen sus likes, sus comentarios, recuerden que los quiero mucho, mucho, mucho y que siempre son bienvenidos a esta, su casa. Yo le quiero dar las gracias a todos los que me acompañaron a través de todo aquel largo año, bueno que pareció más bien corto, a los que siempre estuvieron a los que se fueron por una u otra razón, pues también les envío muchas bendiciones y les doy la bienvenida a todas esas personas maravillosas que han estado llegando a mi canal, que es su canal. Bueno, ahora me tomo mi cafecito y pues acompáñenme. Aquí hay preparado como quizás siete o ocho, no me acuerdo, dientes de ajo apachurrado, pimienta negra, pimienta dulce, sal, jugo de limón y aceite de oliva, todo al gusto porque con esto se llena de pinchazo el piernil, las piezas de carne que se van a usar y por todos esos ojales que se le van abriendo, yo hice un video el año pasado también de cuando estaba aliñando el piernil, pero bueno, aquí está, y pues por todos esos hoyos se le va poniendo todo el condimento que se preparó aquí, oíganme, esto huele divino y así vas a ver. Este es con sabor cubano y a mi estilo, así que para que sepan, cada maestro tiene su librito y cada cocinero su método y ese es el nuestro, de nuestra casa. Así se prepara, ya está aliñado y todo, se prepara la carne de cerdo porque no se va a hacer en el oven, no se va a hacer en el horno, se va a hacer ahumada y va en una cosa así como pueden ver, una rejilla alta de, bueno, tres pisos, como de tres pisos y la carne se pone ahí arriba y de ahí se mete en un recipiente con aceite o así, se ahoma. Ah, bueno, se mete en un recipiente sólido y de ahí se ahoma. Entonces la carne se introduce ahí dentro y se va haciendo. Pues es la primera vez que la voy a comer así, mi yerno es el que la va a preparar. Es para mí una nueva forma de cómo hacer el cerdo sin asar, sin freír, sino solo seco. Para fin de año, para cualquier festejo. Pues ya aquí tengo las hojas para los tamales en remojo. Claro, hubo que lavarla primero porque estaban bien llenas de cositas y bueno. También es la primera vez que voy a hacer tamales de esta manera, sin moler el maíz y sin la hoja fresca, por eso la puse en remojo para que se ablandara, digo yo. La cosa es, aquí tengo las amarres. Y como no vamos a hacer tanto, nada más que vamos a hacer diez para cuatro personas, pero por si acaso, pues yo hice diez porque si queda, pues a mí me encanta, a mí no me interesa. Y pues bueno, aquí estoy en el proceso de elaboración de mis tamales a este estilo porque en Cuba era diferente. En Cuba molíamos el maíz, así que lechocito y toda esa vaina, pero aquí hay que procesar hasta la harina. Bueno, vamos a ver cómo quedan, hagan changuitos para que me queden bien. Así va quedando el cerdo ahumado, lo que se le está echando es jugo de manzana. Aquí tengo diez dientes de ajo grandes, ya apachurrado como digo yo, una cebolla mediana cortadita, unas cuantas ramitas de cilantro, pimienta negra, otro tipo de sacerdotor que me encanta que es este de rooster garlic, comino, me queda poco, tengo que echarle más. Y pues, esto, aparte a la paprika y demás que le voy a echar, es para aquí, que esta es la carne de cerdo rociada, que voy a hacer y con salsa, para el relleno de los tamales, o ayaca, porque en Cuba le dicen, en una parte de Cuba le dicen tamal, es decir, en Orguín, creo que en La Habana le dicen tamal, y en Santiago le dicen ayaca y en otras provincias. Pero como quiera que sea, es el mismo perro con un collar diferente, es el mismo divino sabor y toda la ricuda. Esta es una nueva experiencia para mí, porque allá la hacíamos, o la hacemos, o la hice hace cuatro años atrás, cuando fui de visita por última vez. Y la, bueno, pues se muele el grano, como dije ahorita, y pues bueno, todo más al natural. Pero ahora esta harina, vamos a ver qué tal, estoy rogando que me quede como yo deseo, porque hace bastante que no me comí un tamal y quiero, vamos a esperar que se cozan bien. Y pues ya les mostraré, porque esto no puede ser a todo largo, porque, bueno, pues esto es el relleno, no le puedo grabar todos los pasos, lo voy haciendo paso a paso, porque, y después les enseño el resultado final, porque si no, imagínense ustedes que la arreglo sería esto. Bueno, pues otra vez chequeando y rociándole el jugo de manzana, para, ese así es el proceso que lleva. Cada X tiempo, él abre y le rocía el jugo de manzana. Pues aquí tuve que quitar el audio, les muestro cómo hacemos el tamal, o la yaca, como sea que lo conozcan. O sea, siempre pongo dos cucharadas grandes, o ponía de harina, la apachurraba un poquito, para ponerle encima la carne, o lo que le fuéramos a poner, a mí me gusta así con carne, nada más. Y ahí envolvemos, cerramos las dos puntas, amarramos, hacemos dos amarritas, y pues, ahí está, listo. Lo vamos a cocinar a vapor, en la olla esa de presión, con el agua hasta donde llegue el fondo de la rejilla, y ellos arriba. Va a ser por 30 minutos, vamos a ver cómo quedan. Bueno, ahora sí quedó el puerco ahumado, ahumado. Ahumado, y pues, ya van a empezar a ver el cortado. Y pues, me imagino que está delicioso, porque huele delicioso. ¡Ay, ay, ay! Era muy bueno, muy, muy gusto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A probar! ¡Mmm, guau! ¡Es increíble! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¡Eso está delicioso! ¡Oh, yeah! ¡Mmm! Pues, como ven, ya dije que somos cuatro para los comensales, así que hay bastante de todo. ¡Eso es el siguiente nivel! Aquí estamos preparando los ajos para hacer el mojito de la yuca, que esta vez en vez de hacerlo crudo, se va a hacer un poquito frito el ajo y entonces se le va a agregar la sal con el aceite que ya tiene el frito y el limón. ¡Vá a quedar delicioso! ¡Vá a quedar delicioso! ¡Vá a quedar delicioso! el limón lo puso verde bueno surprise vamos a ver cómo quedó esto vamos a ver gente miren este congresazo aquí super desgranado y no es para hacerle promoción al arroz pero este es arroz entonces está delicioso el congres aquí están los tamaluquis y pues a comer y está proporcionada para que ponerla ahí para cuando se van pero está delicioso todo y no porque lo hayamos hecho pues aquí ven está la presentación del plato por eso puse la lechuga y la tuve que sacar de la para ponerla ahí de la fuente porque es la presentación del plato la yuca el tamal el con gris la ensalada de la lechuga y la carne de puerco que se hizo ahumada y bueno no lo vamos a hacer promoción y una cerveza aquí para bajar la grazuka y pues ya ahora sí mi gente espero que les haya gustado buen apetito para todo el que esté cenando ahora para el que vaya a cenar y para mí que voy también a cenar y feliz y próspero y muy bendecido año 2023 que venga con mucho progreso de todo lo bueno para todos les quiero mucho y seguimos juntos este año y todos los que le siguen saludos a todos mis corazones hermosos que en este año me han estado acompañando no podía dejar pasar la ocasión para desearles antes que llegue la medianoche por lo menos a los que están en mi meridiano en mi hora y a los que ya llegaron y pasaron pues espero que hayan tenido un maravilloso fin de año y que el nuevo año nos traiga a todo contra todos los pronósticos mucha salud, paz y amor sobre todo para todos los seres humanos creo que más necesitamos